enseñándoles una función importante que tienen los mini key tool max pro key tool max pro y los key tool max es la identificación de controles remoto nos vamos a función especial reconocimiento de control remoto darle a iniciar a probar control de llave y nos pide apretar el botón de enllavar dos o tres veces después de eso la máquina empieza a buscar en su data de base cuál es el control que necesitamos esto es importante porque como todos sabemos los que usamos estas máquinas es bien difícil encontrar un control en que sea originalmente el que dice en la base de datos de estas computadoras entonces este es un paso muy importante que me ha servido mucho para identificar fácilmente los controles para los carros este es el control de una Hilux 2017 ahí vemos que me sale y ahí está solamente de generar y programar saludos